Algo que yo no entiendo El recuerdo de lo que vivimos aún me hace mirar acá Y se me pone el corazón Y se me pone el corazón Y se me corta la respiración Y yo no sé qué es lo que siento Y se me pone el corazón Y se me pone el corazón Y se me corta la respiración Y yo no sé qué es lo que siento Muchas veces me pregunto Y no sé qué nos pasó Si la rutina o el desencanto Fueron la causa de nuestro adiós Siempre quise que nuestro sueño Se volviera en realidad Y es por eso que no me resigno Y hoy quiero mirar atrás Y se me pone el corazón Y se me pone el corazón Y se me corta la respiración Y yo no sé qué es lo que siento Se me pone el corazón Y se me pone el corazón Y se me corta la respiración Y yo no sé qué es lo que siento Mira cómo estoy sin tu amor Mirando atrás Mirando atrás Tu recuerdo me ha dejado mineral Mirando mi corazón Vuelve a su pata Necesito de tu calor Reina linda Tú eres la dueña Y mi amor Y se me pone el corazón Y se me pone el corazón Y se me corta la respiración Y yo no sé qué es lo que siento Y se me pone el corazón Y se me pone el corazón Y se me pone el corazón Yo no sé qué es lo que siento Y se me pone el corazón